La Asamblea Municipal del Poder Popular en Sandino, de conjunto con la empresa de desarrollo de esos juegas de SOF, próximamente lanzarán el portal del ciudadano del municipio. Sandino ha concebido un trabajo en equipo donde se involucran comunicadores, donde se involucran periodistas, las distintas entidades del territorio liderados por el gobierno para llevar a cabo la búsqueda de toda la información y creemos que por los adelantos que hemos visto, por el cúmulo de informaciones que tenemos, podemos estar al cierre del mes de junio realizando la publicación oficial del sitio soisandino.gob.cu en internet para que todos los ciudadanos puedan estar accediendo a él y compartiendo e interactuando con el gobierno, que es el objetivo principal de estos portales de gobierno municipal. Esta herramienta de gestión del gobierno facilitará la divulgación de información actualizada asociada a todas las esferas que intervienen en el desarrollo social y local. El sitio web es parte de la estrategia para darle autonomía al territorio en consecuencia con lo plasmado en la Constitución de la República. Fue un trabajo de Milad y Reina Bernardo Pérez con la asistencia técnica de Reymel Rivera Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!